Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista y en especial ahora de la Agenda de Retos Financieros 2019 de Pequeño Cerdo Capitalista. Muchos de ustedes me dijeron que ya están más que listos con su agenda, que están puestísimos para arreglar su relajito financiero y llegar a todas sus metas del 2019 y por eso les preparé este tutorial para sacarle el mayor jugo posible a su agenda. Así que, acompáñenme. La primera pregunta es, ¿qué es? ¿Y cómo puedes usar la Agenda del 2019 de Retos Financieros de Pequeño Cerdo Capitalista? Bueno, como saben, todas las agendas de Pequeño Cerdo Capitalista son libros de ejercicios donde semana a semana vas trabajando en diferentes hábitos financieros, vas encontrando cuáles son tus áreas de las finanzas personales donde tienes que mejorar, cómo puedes generar más con lo que ya tienes o incluso con nuevas posibilidades y así ir arreglando tu relajito financiero y alcanzar tus metas, que eso es como el objetivo más importante. Obviamente, para manejar mejor tu dinero y hasta tener más, pues la clave es la constancia. Así como no vas a esperar que si haces 100 abdominales ya con eso vas a tener el súper lavadero, sino que hay que ir varias veces a la semana, ser constante, alimentarse bien, etc., pues es lo mismo con tus finanzas. Si tú, en lugar de dejarlo para cuando ya tienes el problemón encima, semana a semana vas haciendo diferentes ejercicios que vayan mejorando tus hábitos, que vayan mejorando las prácticas financieras que tienes, pues obviamente va a ser mucho más fácil que arregles ese relajito financiero y llegues a tus metas. La ventaja respecto al gimnasio de esta agenda es que los ejercicios son una vez a la semana y te tomarán unos 15 minutitos. Yo les recomiendo que decidan un día fijo a la semana para hacerlos y que pongan una alarmita para que no se les vaya a barrer. En lo que la agenda sí se parece al gimnasio es que para mantenerte más constante siempre sirve tener un cómplice. Yo me acuerdo mucho que la temporada en la que más fui a hacer ejercicio fue cuando iba con una amiga o cuando iba con mi mamá. Así que ustedes también pueden aprovechar este tipo de estrategia. De hecho, el año pasado nos llegaron muchísimos comentarios de gente que usó la agenda con su pareja, con familiares, con amigos y que de esta manera como que entre los dos se iban echando porras, se iban animando, se iban retando y funcionaba mucho mejor. De hecho, viendo esto, este año incluimos algunos retos que están hechos justamente para que los hagas con otras personas. Entonces, paso número uno para usar la agenda de retos de Pequeño Cerdo Capitalista, hacer los ejercicios cada semana. Nada de que ¡ay! después me pongo al corriente. Traten de hacerlos uno a uno para que no se les junten. Los ejercicios tienen una secuencia. Entonces, si tú por alguna extraña razón la empezaste a usar en febrero, marzo, los siguientes meses del año, pues sí es importante que te regreses y que los empieces a hacer todos. Lo que sí les digo es que el año pasado se acabó muy rápido, así que no se esperen a comprarlo hasta el final porque a veces en febrero ya no hay. El primer ejercicio de cada año es definir metas efectivas. Les recomiendo que empiecen por ahí porque si no tienes un por qué mejorar tus finanzas te va a ganar la flojera, la desidia, la costumbre y pronto tu agenda y tus nuevos hábitos quedarán arrombados. De ahí pasas a un test en el que puedes medir las causas de tu relajito financiero y pues ya las siguientes semanas son ejercicios, son retos y pues te sigues. Si tú ya detectaste cuál es tu problema o hay algún tema que te interese más, te recomiendo que cheques el índice y a lo mejor te vayas ahí, pero regrésate y haz todos los demás porque si no, pues no sigues la secuencia y no vas a tener los mismos resultados. Algunas semanas tendrás retos financieros, esos merecen mención especial porque son dinámicas que te sirven para salir de la inercia, dar un éxito en tus finanzas y ver que sí puedes, además de que son muy entretenidos. Puedes hacer todos los retos, tenemos casos de gente que se los ha aventado y varias veces en el año o puedes elegirlos de las áreas que más te interesen. Hay de diferentes duraciones, para ser solos, en pareja o en grupo. El paso dos es organizar tu día y anotar tus pasos. Nosotros teníamos como todo esto para que todo el mundo anotara sus compromisos, pero de repente nos dimos cuenta que no había así como una casillita específica y le metimos una costillita donde puedes anotar todo lo que se llevó dinero de tu bolsa en el día para que realmente no sea así como de ay, nadie sabe, nadie supo, se me olvidó en qué se me fue el dinero, sino que aquí lo puedas tener y ya después lo pasas a tu presupuesto mensual. En algunas de las hojas también vienen consejitos y recordatorios. La parte para escribir todos tus compromisos, citas, proyectos, etcétera, lo dejamos en blanco y medianamente amplio porque cada quien se organiza diferente. Algunos nos pidieron una hoja por día, pero si de por sí está gordita porque trae 52 ejercicios, imagínense si tuviera 365 hojas de días. Paso número 3 para usar tu agenda, haz tu presupuesto mensual y tu hoja de análisis financiero. Siempre al principio de cada mes tenemos una hoja de presupuesto donde están los ingresos, cuánto tienes que ahorrar, acuérdate que el ahorro lo pones hasta arriba como si fuera un gasto como la renta, alimentación, etcétera. Luego tus gastos fijos, tus gastos variables y aquí checas si te está dando, te pasaste. Después en esta otra hoja está lo que debo, lo que me deben, lo que hice bien, aplausos y dónde la regué durísimo. Entonces, esto sí es importante que lo vayas actualizando, que lo revises cuando inicia y cuando termine el mes para ver si realmente te sale el presupuesto o dónde te desviaste. Y obviamente, si eres freelance ya estarás pensando, bueno, pero es que a mí eso no me va a servir porque yo no tengo ingresos fijos. Pues fíjate que no, porque tenemos también hojas de presupuesto para ingresos variables. Esto es un presupuesto de flujos donde vas a poner pues tus ingresos y gastos de todo el año y los vas como pasando de un mes a otro para realmente ver como que dónde está la época de vacas flacas, dónde realmente vas a tener una bronca o dónde es donde mejor te caen los ingresos. Si quieres recibir estos formatos en versión editable, solamente te tienes que suscribir a la página de recursos de la Agenda 2019 de Retos Financieros de Pequeño Cerro Capitalista. Paso 4 y esta es una de mis partes favoritas de la agenda, ve pegando las estampitas que vienen hasta atrás. Tenemos diferentes stickers que son por ejemplo esta es de tu meta del 2019, esta es muy importante que la pegues en un lugar visible, puede ser tu locker, puede ser a lo mejor tu espacio de trabajo, tu refri, lo que quieras y que vayas coloreando el avance. Luego está también por ejemplo esta de arreglando mi relajito financiero para que te acuerdes por qué lo estás haciendo. Si hay temporada baratas lo quiero, lo necesito, logroings para que te sientas así como con muchas ganas de seguir adelante y celebres cada vez que tengas algo padre. Soñando y presupuestando para que te acuerdes que no hay metas caras sino falta de organización. Olvidos que cuestan para que pongas inscripciones, todo lo que tiene que ver a lo mejor con pagos que te pueden generar recargos, multas, etc. Luego acá están ya las planillas de retos. Esta es la del doble aguinaldo, sana puestín, que esta es como de retos que se hacen en pareja o con amigos. Estas son estampitas del pequeño cerdo capitalista que pueden usarlas para decorar el resto de la agenda o para ponerla en su cartera, en su tarjeta para que se acuerde de no gastar a lo loco. Estas son de motivación y estas son también de un reto muy padre que se llaman nueve meses, nueve libros. Estas de los retos en general pues la vas poniendo en el día que empiezas el reto o el día que lo logras y lo terminas. Entonces lo van revisando. Acá tenemos otras que son también de retos, pueden ver de qué se trata en el unboxing que hicimos, más retitos, pero aquí ya empiezan también inhala y exhala cuando hay como movimientos cañones en los mercados las pueden utilizar. Esta de inversiones, si tienen un dinerito no sean los bellos durmientes del banco y acuérdense, pongan en un día esto como recordatorio de que tienen que investigar una opción de inversión. Estas de las tarjetas de crédito las tienen que poner el día de su fecha de corte donde corresponde en su agenda y estas otras son las fechas de pago para que se acuerden. Estas son para manejar sus tarjetas de alguna manera para que si el corte pues acaba de pasar ahí hagan los gastos importantes y esta para que no les vayan a cobrar intereses. Están estas también del día del ahorro que pues puede ser si ustedes tienen un día fijo al mes pues ponerlo en ese día de la semana. La agenda también tiene un sobrecito al final donde ahí puedes guardar por ejemplo tickets que todavía no hayas escrito tus gastos algunos papeles que tengas que tener importantes y por ahí alguien sugería que también puedes poner algo de dinero medio escondidito para emergencias. Les recuerdo que la agenda de retos financieros 2019 del pequeño cerdo capitalista tiene un audiolibro de regalos sobre aguinaldo que lo pueden descargar de forma gratuita en audible big y en google play. En resumen el chiste de esta agenda es que vayas haciendo los ejercicios semana a semana que hagas cambios reales en tus finanzas y que veas cómo vas avanzando a lo largo del año para que cumplas muchas de tus metas. Algunas preguntas que nos hacen todos los años son la puede empezar a usar antes de enero hay gente que se emociona mucho y la verdad está muy bien la puedes empezar a ojear ver cuáles son los diferentes ejercicios que vienen incluso si quieres ir pensando tus metas con antelación para que no te agarre como que la fiesta y la serpentina pues también vas a empezar a ver cambios financieros desde antes. El de las metas por ejemplo pues a lo mejor si lo haces desde ahorita y no te esperas a tener ya como que medio estar desencanchado de que apenas estás empezando el año pues puede ser una buena estrategia lo que sí pues tus citas y tus gastos diarios y demás esos los anotarías hasta que sean las fechas correspondientes. Si ya pasaron algunos meses del año y la conseguí muy tarde ¿todavía la puedo usar? Sí, claro que sí ahí el tema es que obviamente te vas a tener que emparejar vas a tener que hacer más de un ejercicio por semana y te recomiendo que sigas la secuencia. ¿Es necesario leer el libro de finanzas personales de pequeño cerdo capitalista para poder usar la agenda? Sería buenísimo y te ayudaría mucho con la teoría pero no es indispensable los ejercicios de la agenda te van guiando y los puedes hacer aunque nunca hayas leído pequeño cerdo capitalista son libros distintos pero complementarios ¿dónde lo puedo comprar? en casi todas las cadenas de librerías de México como Sanborns Gandhi Gombi Liverpool Porrúa El sótano La ventana La aventurosa espero que no se me hayan olvidado muchos proveedor escolar la puedes pedir en Amazon o también en Buscalibre que envía todo el mundo y también existe en versión digital para iOS De todos modos si lo dije muy rápido no se preocupen que aquí en el área de comentarios vamos a poner todos los links Espero que este tutorial de tu agenda de retos financieros 2019 de pequeño cerdo capitalista te sirva para sacarle el mayor provecho para aplicarte mucho ser constante y de verdad llegar a tus metas Si te quedaste con alguna pregunta alguna dudita alguna sección que no sepas bien cómo funciona no te preocupes déjala en el área de comentarios y ahí te contestamos Espero que te haya gustado te mando un gran beso y te deseo un muy próspero 2019